Pasa el tiempo y andarte sin mis rutinas Nana, después de ti yo quedo en la arena Mi mayor trofeo, son mis fans y mi vitrina Conmigo, con esa herida, con spray, ti vitamina No te voy a dar el amor, pero no pude Pero sentimiento, yo soy un inmune Chica, no te olvidaré y quiero ese guau Para poder escapar de todos esos problemas Solamente era un flashlight To my dick, bitch, no racks, feeling me, no cop Man, nigga, fell your bitch, no mercy Saturra, te llamaré Dani Sajo la pulse a Jimmy Esa jo la puse a azar Big bitch, big fuck as up Big hoe, big ass Trump fue my flip back I'm a hoe, big bang Te juro negro que no puedo bajar Yo soy una birza, lo que te va a hablar Yo se jodan a esa piscina, me suban mal Buscando esa casa y buscando ese guap Pasa el tiempo y amarte sin mis rutinas Nana, después de ti yo quedo en la arena Mi mayor trofeo, son mis fans y mi vitrina Conmigo, con esa herida, con spray, ti vitamina Pasa el tiempo y amarte sin mis rutinas Nana, después de ti yo quedo en la arena Mi mayor trofeo, son mis fans y mi vitrina Conmigo, con esa herida, con spray, ti vitamina Música 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 Gracias por ver el video.